Esto es para ti, tan solo un momento de regalo, en agradecimiento al más grande que tú me has dado, la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy con ella en mi alma, madre, no te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, te amo mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!